Estaba en Roma una semana y de la semana me he venido a Milano. Mi parroco, Don Bruno, me ha dicho que yo a Roma no conozco a nadie, pero sí a Milano. En Milano está el servicio de inmigrantes, está un sacerdote, me acuerdo que era Fernando Colombo, y posiblemente te ayude. Y justamente era en vía Copérnico. Y al costado, a Copérnico 7, se reunía el grupo de latinoamericanos con unas horas. Debo decir que los momentos lindos que hasta ahora ellos se recuerdan, porque nosotros lo seguimos haciendo, son las fiestas del Señor de los Milagros. Porque es el momento en que de todas partes llega gente. Y si no nos vemos por mucho tiempo, allí nos encontramos. Tenemos la misa que la hacemos con una devoción, recordando nuestros cantos, que cantábamos también en nuestro país, lo cantamos en español. Bueno, con mucho orgullo, hasta los últimos tiempos también cantamos nuestro himno nacional, porque uníamos el amor a la patria con nuestro amor a Dios, y esta bendición que pedimos a Dios para nuestra nación. Cuando estamos en Copérnico, los peruanos nos juntábamos. Así que un día hemos probado, para decirle al responsable, de poder hacer la procesión. Y agarrar la imagen y el cuadro, caerse en la mano, y dar la vuelta por dentro, y la gente detrás. Para recordar un poco la procesión, ¿no? Solo que esto, cada año, la migración latinoamericana ha estado fuerte. Entonces, agrupaba, o la gente que ya estaba, eran atraídas por esta devoción. Y comenzamos a hacer la procesión más organizada, porque ya no era la procesión solamente con la imagen, sino que ya comenzaban a vestirse con el hábito morado, ¿no? Cualcuna mujer ya comenzaba a hacer el saumerio. Tantas mamás portaban a sus niños pequeños y solo ofrecen al Señor una bendición que le hacen al Señor. Iba tomando forma, iba tomando forma. Fino a cuando, de Perú, viene nuestro emérito Béscovo de Lima. Se encuentra con la comunidad. Él sirve como un Nelson, ¿no? Para poder hacer las cosas más oficiales. Y comienzan a formarse las primeras cuadrillas. Una cosa que era para 50 personas, diventaron 5.000. Y así, la cosa ha ido avanzando. Fin cuando hemos tenido la gracia de celebrar la misa dentro del Duomo. Y por gracia, este año también el Béscovo Mario celebrará la misa en el Duomo de Milano. La hermandad del Señor Milano, la culpa de su existencia, la tiene un negro esclavo. Al sur de Lima, a Pachacamá, Pachacamilla, una zona, estaba justamente el puesto donde vivían los africanos, los esclavos. Le han dado una imagen del Señor de Jesús crucificado. Y él lo ha transportado a un muro. En el 1600 ha habido un terremoto que ha botado por tierra, Lima y el Callao. Pero, cosa curiosa, se cae todo y un mureto de palla, de fango, no se cae. Fermo. Han ido a ver este portento y han visto que fue la imagen de pie. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Han hecho una réplica y han comenzado a caminar con esa réplica por los paisinos del sur de Lima, pidiendo que no se repita más este evento tanto terrible. Ahora, se han llevado la imagen a Lima y han hecho como una pequeña capilla, que sobre ahora han hecho una basílica de granas arenas. Ahora, no contentos los peruanos, han llegado los ecuatorianos, han llegado los colombianos, han llegado los chilenos, los bolivianos, los mexicanos. Donde hay un peruano, hay siempre una imagen del Señor de los milanos. He pedido que el himno del Señor de los milanos debe ser cambiado a una palabra. En vez de decir Perú, decir país. Porque ya la hermandad, ya no es algo peruano, es algo universal. Y el himno dice, hagamos grande nuestro Perú. Pero ya no podemos decirlo. Ahora debemos decir, hagamos grande nuestro país.